Freire y Carlos, Carlos abandonó el partido el otro día con unas molestias bastante fuertes en los gemelos, por eso pide el campo. Y Freire como tuvo una lesión muscular, aunque sea pequeña, tratamos de preservarle. Alan Mozo y Turbe han estado en el entrenamiento porque tenían un compromiso publicitario del club y bueno, vendrán a entrenar esta tarde, pero bueno, están bien. Todos están bien. Mañana yo creo que tanto Freire como Carlos González se incorporaba al entrenamiento. Quintana va a ser más difícil, parece que tiene una lesión muscular y esperemos que para la semana que viene esta lesión. Imagínate si no tuviese presión, eso le diría que no tenemos ninguna opción y ninguna chance de estar en la liguilla. Prefiero esta situación, preferiría estar mucho más arriba con mucho más puntos, pero la presión va innata a jugar al fútbol y a defender una camiseta como la de Fuma. Ya lo he dicho en alguna ocasión en esta sala de prensa, no sé vivir sin esa presión o sin esa tensión, por lo tanto prefiero estar con esa tensión porque me hace ser mucho más competitivo y ser mucho más original. Entonces, de eso se trata. No noto la presión de pensar en los malos resultados y no noto la presión de la competición y eso me gusta. Nuestra intención desde la parte técnica ha sido siempre, no sé si habréis notado alguna vez una mínima duda sobre eso, en absoluto. Es lo mismo que trasladamos internamente. Creemos que los jugadores tienen nivel suficiente y que muchas veces lo demuestran y que, por supuesto, en cuanto a actitud dan mucho más de a veces lo que le pedimos. Pero a veces hay que jugar los partidos, hay que tomar decisiones y a veces bajo tensión, pues esas decisiones no son las mejores. Pero indudablemente creo que estamos capacitados. Coincidirán conmigo en que es una liga muy apretada, que ahora sería difícil, excepto a los que están muy arriba, como Necasa y Santos, de decir quién va a estar entre esos ocho de la liguilla, porque cinco partidos son muchos para pasar cosas, van cambiando constantemente. Y una segunda sí. Es que no me creerían, ¿no? Dirían algo le pasa a este hombre. Bueno, yo creo que en ambos sentidos ni sería lógico ni sería creíble. No creo que Barcelona en ningún caso conduciera ninguna oferta, con todo mi respeto. Y por supuesto que ya aceptar el mundo del fútbol tiene unos valores y esos valores hay que preservarlos. Ya diréis mañana que estoy criticando a Pelae, pero estamos hablando de otra cosa. Yo creo que el fútbol mexicano es mucho más laxo en ese sentido. Es difícil ver a jugadores o entrenadores del Madrid que van al Barça y viceversa o al Atlético de Madrid, pero aquí en México es más factible. De hecho, hay muchos jugadores que han jugado en varios equipos, con lo cual tienen varias puertas abiertas. No he criticado a Pelae, por favor, a decirlo. Claro, pero yo no estoy tan de acuerdo como que esos aficionados, no me refiero solo a los de Querétaro, sino los aficionados que van al fútbol a hacer otra cosa que no es ver un partido y divertirse, no creo que deban identificarse con el equipo al que supuestamente representan, porque seguramente fuera de un ámbito deportivo también son gente que crea problemas. Y eso ha pasado en mi país muchas veces hasta que se erradicó. Y ahora se dedican a ir a otros espectáculos, a otras manifestaciones, incluso políticas, porque viven de eso, no viven de sus gustos, viven de sus disgustos, de sus amarguras y de gente que no está integrada en la sociedad, entre otras cosas, porque no quiere. Pero yo no creo que la directiva de Querétaro, por poner un ejemplo, apruebe ni haya aprobado nunca que pasen situaciones como las imágenes que vimos en otros días, con niños, con personas que no tienen nada que ver con que alguien intente representar a Querétaro o a cualquier Querétaro.